Bueno, para nosotros es un orgullo desde la Universidad Provincial de Administración, Tecnologías y Oficios, UPATECO, estar lanzando como primera oferta académica desde nuestra gestión a TILSA, esta Tecnicatura en Interpretación de Lenguas de Señas Argentinas. ¿Por qué es un orgullo? Porque es modelo en todo el país. No hay posibilidades en ningún lugar del país para que las personas sordas puedan acceder a estudios superiores y desde Salta estamos dando el ejemplo. Estamos dando el ejemplo de que hay que romper las barreras entre las personas sordas y las personas no sordas. ¿Por qué? Porque muchas veces se construye un mundo en el que no hay futuro para las personas sordas, no hay accesibilidad, no hay integración, no hay posibilidades de acceder al mundo del trabajo. Y desde esta universidad, con mucho orgullo lo digo, estamos rompiendo esas barreras. A partir del segundo semestre de este año vamos a estar dictando las carreras que tienen que ver con oficios y con tecnologías y esas carreras van a requerir muchos docentes, muchas docentes y hemos hecho la convocatoria para que los formadores se acerquen a la universidad a postularse, vamos a construir una universidad de excelencia donde se reciban, donde surjan, donde estudien los mejores técnicos y técnicas de la provincia de Salta para vincular rápidamente a nuestros jóvenes con el mundo del trabajo y para eso necesitamos a los mejores profesores y hacemos la convocatoria abierta para las carreras tecnológicas y de oficios para que se acerquen.